La Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Michoacán valora movilizarse este miércoles por la presencia del Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, quien va a presidir la sesión de la CONAGO de la Comisión de Educación aquí en Morelia. Al respecto, el dirigente Víctor Manuel Zavala Hurtado, a pregunta expresa en rueda de prensa, señaló que estarían valorando los profesores democráticos si hacen o no alguna manifestación, pero no es seguro. Y es que líderes de sindicatos y agrupaciones adheridos al Frente Cívico Social que encabeza la CENTE reclamaron por separado a gobierno estatal cumpla con los pendientes generales y sobre todo con pagos de salarios y prestaciones de fin de año, o de lo contrario, se manifestarán de la forma que crean necesaria en próximos días, de modo que exigieron se programe una reunión de trabajo para resolver los incumplimientos que esto les interesa más que manifestarse por la venida de Nuño. Zavala Hurtado ratificó lo anterior y dijo que en el caso particular del Magisterio Democrático, en las próximas quincenas deben recibir cuatro bonos, además del pago por separado de seis bonos que se adeudan a casi 30.000 profesores estatales, los cuales dijo esperar sean liquidados y cumpla gobierno. Por su parte, Gaspar Romero Campos, líder del Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior, alertó que sus gremios tienen incertidumbre sobre sus pagos de nómina de estas tres últimas quincenas del año y recordó que el titular de la Secretaría de Educación Estatal, Alberto Frutis, ha declarado que se requieren de mil millones de pesos tan solo para cubrir el cierre de año, de los cuales no dispone la dependencia. Teresa de la Torre, respuesta.